Aquí tenemos los pies de Barbie. Vamos a hacerle unas plantillas. Usaremos foamy para eso. Usa el color que tú desees. Yo usaré color rosa, el color oficial de Barbie. Coloco los pies de nuestra muñeca y vamos a marcar el contorno de cada uno. Me ayudo con un palillo mondadientes para no manchar el foamy con una pluma. Haré dos para cada pie. Así queda esta plantilla. Le coloco pegamento silicón y pegaré una plantilla sobre la otra. Necesitamos cortar un rectángulo más de foamy de aproximadamente 4 por 7 centímetros. Coloco silicón en el contorno de la plantilla. E iré pegando el rectángulo de foamy así de esta manera que te muestro. Y así por toda la orilla hasta unir y cerrar de esta forma. Ya que secó y nos quedó así, necesitaremos una tirita que pegaremos en esta parte posterior de lo que será el patín para ayudarnos a cerrar esta parte. Miren Diversifans, así debe irnos quedando. Parece como un tubo sin forma, pero poco a poco se convertirá en un lindo patín. Le pondré otra suela de otro color, así que elegí este verde menta en foamy y lo pegaré debajo de esta manera. Después que seque, le cortaré el excedente de foamy. Y así luce esto que muy pronto será un patín. Vamos ahora a armar lo que serán sus ruedas o llantitas que van por esta parte. Así que podemos usar palillos mondadientes o palillos de brochetas delgados, cualquiera de los dos. Medimos lo ancho de la suela de patín y a esa altura cortamos. He cortado dos, pero en total serán cuatro, dos para cada patín. También necesitaremos cuentas de este tipo para que sean nuestras llantas. Elegí de color rosa. Introduzco el palito en la bolita para formar las llantas. Las acomodo así y coloco silicón en esta parte para que no se salgan. Como ves, hice un par de llantas. Y necesitamos unas tiras diminutas de foamy. Esta es para atar las ruedas a la base, por eso son de ese ancho. Y estas más pequeñas irá pegada una sobre otra para armar la base de las llantas. Colocamos pegamento en la esquina y ahora sí pegamos la tira más larga de esta manera. Ya que está pegada, ahora pondremos un par de llantitas aquí. Vamos a colocar la tira, pero antes colocamos aquí pegamento para que se una. Doblamos y oprimimos hasta que quede bien pegada la tira sujetando las llantitas. Y ahora colocaremos el otro par de llantitas y de la misma forma pegamos el otro extremo para sujetarlas. Cortamos el sobrante de la tirita. Y después que se ha secado, miren divertifans, cómo se ve este tubito con llantitas. Este detalle de pegarle otra cuenta en la punta es opcional. Es la llanta que siempre llevan este tipo de patines en frente. Y si se fijan, se pone de pie por sí solito. Ya pronto le daremos la apariencia a patines. Para eso cortaremos la parte de enfrente de esta manera, haciendo dos cortes a una altura de medio centímetro más o menos. Y cortamos este lado haciendo una onda en forma de bota. A la altura de la lengüeta doblada, cortaremos lo alto de los patines. Y ahora redondeamos las lengüetas. Y vamos a decorarlos así, con un confeti de foamy que hice con la perforadora. Lo partiré a la mitad, pero a la mitad así, como para que se haga más delgadito. Y me ayudo de una pequeña tijerita. Ya que lo logré, lo pegaré aquí. Y haré lo mismo con esta mini tirita de foamy verde menta. También la haré más delgadita. Me salen dos, así que irán pegadas en el patín de esta manera. Para las agujetas, usaré una aguja y estambre delgado de color verde. Se la iré colocando como te muestro a continuación. Y como se la podré poner primero solo de un lado, iré haciendo los orificios para cuando se la ponga del otro lado y ya quede marcada. ¡Listo! Así es como se ven puestas las agujetas y se la probamos a dar. Ahora podremos hacerle el nudo como acostumbramos. Y miren cómo se ven. Podemos usar estas aplicaciones pequeñitas para decorar a nuestro gusto estos lindos patines. Y podremos también ponerle las llantas. Totalmente, totalmente divertido y listo. Ya nos quedaron. Ahora sí, se los voy a poner a Barbie. ¡Le quedan preciosos! ¿Ustedes qué dicen? ¿También se van a animar a hacerlo? ¡No! ¡No! Gracias por ver el video. 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 Y logramos este reto de hacer esta pijama. Y miren aquí tengo el par de pantuflas que le hicimos en este video. Si no lo han visto aquí en la parte de arriba les dejo el enlace para que vayan a verlo. Y también le hagan un par de pantuflas de oso panda. Siguiendo los pasos en esta serie de Barbie Panda Style. Donde estamos creando muchos accesorios los cuales los puedes ver aquí. Y también puedes ir a ver los videos si tú también los quieres hacer. Todo completamente todo hecho al estilo panda. ¡Suscríbete! 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 Y totalmente, totalmente divertilistas estas pequeñas y diminutas planchas para el cabello de nuestra muñequita Barbie. Déjame en los comentarios qué estilo y qué colores vas a usar para hacer tu pequeña plancha. Me encantará saberlo. Gracias por haber llegado hasta la parte final de este video. Eso quiere decir que eres una divertifan de corazón. Y te invito a que no te vayas porque aquí en la parte final te dejo otros videos de otras manualidols. De accesorios para nuestra muñequita Barbie que ya hemos hecho en el canal. Así que elige la que quieras y allá nos vemos. Te dejo muchos abracitos divertidos. Soy Adri y me despido. Nos veremos pronto. ¡Bye!